16, gloria a Dios, el verso 21, al que lo tenga, diga amén, aleluya, gloria a Dios, dice así la poderosa palabra, en nombre del Padre, del Dios, del Espíritu Santo, amén, en nombre del Padre, del Dios, del Espíritu Santo, amén, regáronos, aleluya. Entonces comenzó Jesús a declarar con los discípulos que le era necesario ir a Jerusalén y padecer muchos de los ancianos, de los principales sacerdotes, de los escribas y ser muertos y resucitar al tercer día. Entonces Pedro tomando la parte comenzó a reconvenirle diciendo Señor, ten compasión de ti, en ninguna manera te acontezca esto, pero él volviendo dijo a Pedro, quítate delante de mí, Satanás. Me eres tropiezo, porque no ponen la mirada en las cosas de Dios, sino en las de los hombres. Entonces Jesús dijo a sus discípulos, si alguno quiere venirle en pos de mí, nieguese a sí mismo, tome su cruz y sígame, porque todo el que quiera salvar su vida la perderá, y todo el que pierda su vida por causa de mí la hallará. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Qué provecho al hombre si ganara todo el mundo y perdiera su alma? ¿O qué recompensa dará el hombre por su alma? Porque el hijo del hombre vendrá en gloria de su padre con sus ángeles, y entonces pagará cada uno conforme a sus obras. Para decirte, os digo que hay algunos que están aquí, que nos gustará la muerte hasta que yo venga, visto al hijo del hombre viniendo en su reino. Alabado sea Dios. Y repetemos el verso 23 que dice, pero él volviendo le dijo a Pedro, quítate delante de mí, Satanás. Me eres tropiezo, porque no pone la mirada en las cosas de Dios, sino en la de los hombres. Amén. Gloria a Dios. Entonces dicen amén. Vamos a orar para que Dios nos bendiga a través de esta palabra, y el tema es el día que Jesús le dijo diablo a Pedro. Amén. Gloria al nombre de Dios. Para que vaya alabando a Dios ahí en gratuito. Levántese un manito arriba del cielo, y vamos a orar. Gloria al nombre de Jesús. Padre, en el nombre de Jesús te adoramos, te bendecimos, te damos gloria y honra y alabanza. Gracias por este privilegio de explicar tu palabra. Te pedimos, Espíritu Santo, que tú que has convocado esta reunión, que ponga convicción de justicia, juicio, pecado. Rompe las cadenas, atadura, las fortalezas mentales se vienen al suelo. Tu palabra dice que nuestros armamentos no son canales, sino poderosos en Dios. Para derribar toda fortaleza, para llevar cautivo, todo pensamiento, la obediencia en Cristo Jesús. Padre, este lugar es casa de Dios y puerta del cielo. Por tanto, tu espíritu lo declaramos inoperante. No puede operar, no puede trabajar en este lugar. Señor, y tus ángeles, y tu Espíritu Santo, ministra. Padre, Espíritu Santo, ministra de una forma especial. Salva, liberta y rescata las almas en esta preciosa tarde. En el nombre de Jesús. Amén. ¿Cuánto fue la hora de alabanza que vi en por los siglos? Levanta su mano. Dele gloria al que gloria se merece. Alabado sea Dios. Al único que es digno de recibir la gloria. Alabado sea Dios. Y a su nombre. Tome asiento ahí. Préstame atención unos minutos. Y el tema que voy a predicar es el día que Jesús le dijo diablo a Pedro. Este es que, en serio. Es que hay que dar a este hombre a hablar. Pues mire, lo primero que tengo que decirles es que muchas veces el Jesús que nos hablan o que creemos conocer, choca con el Jesús de la Biblia. Y muchas veces creemos que conocemos a Dios, pero es imposible conocer a Dios si no leemos su historia. Y una de las cosas que hace la serpiente antiguo, que el Señor la reprenda, es que continúa engañando al ser humano. Continúa engañando, creando una imagen falsa realmente de quién es la gente que dice, yo no creo que el diablo exista. Eso no hace el diablo, al diablo le conviene que usted crea que no hay diablo. Pero el mundo espiritual se manifiesta en el mundo natural. Y aunque usted no vea chifre ni rabo, ni la gente vestida con cuernos, ni alguien caminando por la carretera con un rabo, no podemos ignorar que hay unas maquinaciones del diablo operando. Porque el hombre natural y el hombre, aleluya, en sí, gloria al nombre de Jesucristo, como muchos casos que suceden en estos días, como antes de salir para acá, un hombre por allá por un pueblo se quita la vida y mata a su esposa. Digamos usted quién opera detrás de eso. Hay un mundo espiritual. La Biblia dice que nuestra guerra no es contra cándale y sangre, sino contra principados y potestades y huestes de maldad. Aquí habitan en las regiones celestes. Evangelio según San Juan, capítulo 10, verso 10. La Biblia dice que el ladrón no vino sino para matar, robar y destruir, pero que Cristo vino a valer vida y vinieron a la abundancia. Pero yo estoy seguro de que todos los que estamos aquí queremos ir para el cielo. Nadie se quiere perder. Vaya a la calle y pregunte quién se quiere perderle, quién se quiere ir para el infierno. Pues nadie. Todo el mundo quiere ir para el cielo. Pero la pregunta es qué estaremos haciendo nosotros para caminarnos o encaminarnos, para no perdernos e irnos a las mansiones celestiales que Dios tiene preparadas para nosotros. ¿Qué estamos haciendo nosotros? Esa es la pregunta. Muchas veces el enemigo logra hacer algo en la mente del hombre que es adormecerlo. La conciencia se adormece para que aquello que realmente Dios ha establecido, que es pecado, que es malo, que es prohibido, que es transgresión. Que transgresión y pecado significa errar al blanco. Aleluya, solamente Dios a través de su espíritu cuando mora en nosotros nos puede hacer errar en el blanco de la perfecta voluntad. Aleluya, para que no sea pecado. Alabado sea Dios. Pero el enemigo comienza sembrando pensamientos contrarios que son fortalezas mentales, que son pensamientos contrarios a la verdad bíblica para que nosotros caminemos como zombies creyendo que estamos bien pero vamos rumbo a la perdición. Alabado sea Dios. ¡A su nombre! Si lo va a lavar, a lavar que se oye. Aleluya. Que esta ocasión, aleluya, en Mato capítulo 16, la Biblia dice y le preguntan a sus discípulos, maestro, Jesús le dijo, ¿quién dice la gente que soy yo? La Biblia dice textualmente la palabra del Señor, dice, aleluya, dice Jesús de la región necesaria de Filipo, preguntan a sus discípulos diciendo, ¿quién dice los hombres que es el hijo del hombre? Ellos dijeron, unos dicen Juan el Bautista, otros dicen que eres Elías, otros dicen que eres Jeremías, algunos de los profetas, y él le dijo a vosotros, ¿quién dice que soy yo? Respondió Simón Pedro, le dijo, tú eres el Cristo, aleluya. ¿Qué le dijo? Tú eres el Cristo, aleluya. El hijo del Dios viviente. Entonces le respondió Jesús, le dijo, bienaventurado eres. ¿Cómo le dijo? Bienaventurado eres. Y Simón, hijo de Jonás, porque no te lo he revelado carne ni sangre, sino mi Padre, que está en los cielos. Qué triste saber y entender que los que caminaban con Jesús, viendo la multiplicación de los pames y los peces, viendo cómo Jesús levantó a Lázaro de cuatro días de muerto, viendo que Jesús caminó por encima del agua, viendo el monte de la transfiguración, aleluya que se transfiguró y escucharon una voz que dijo, Aleluya, este es mi hijo amado, el cual tengo con presencia. Ellos eran todavía incapaz de comprender la visión de quién era Cristo. Una pregunta elemental, fundamental para saber, ¿quién dice la gente que soy yo? Porque ese es el problema, que muchas veces sabemos repetir lo que la gente repite, pero no sabemos decir por cuenta propia, por experiencia propia, quién es Cristo para nuestras vidas. ¿Usted me está entendiendo? Usted puede decir, no, yo conozco a Jesús, que es Jesús de Nazaret, que nació un pesebre, hijo de María, aleluya, podrás tener elementos, pero tú sabes lo que te hace conocer a Dios, lo que te hace conocer a Dios, que cuando usted pase por el valle de la sombra de la muerte, ese Dios que está escrito en la vida en el salvo 23, Jehová, es mi pastor y nada me faltará, que ese mismo Dios usted lo pueda experimentar en su vida, que el día que usted esté enfermo, el Dios que dice en su palabra, por su llaga, fuimos curados, ese Dios se haga presente en nuestra vida, aleluya, y recibamos sanidad, el Dios que rompe cadenas, que se aparezca en nuestra vida, y nos desate, alabados a Dios, para entonces conocer a Dios a una forma más profunda. A su nombre, a su nombre, ahora cuando Cristo apretó la pregunta, le dijo, pero vosotros que dice que soy yo, ve, cuando Cristo apretó la pregunta, porque es fácil repetir lo que usted escucha, pero es difícil hablar por experiencia propia, su nombre se llama gloria, pero yo te estoy diciendo lo que usted escucha, lo que usted está escuchando, lo que usted dijera, lo que te dijo fulano, lo que te dijo vengano, los cuerdos, no te estoy hablando, quién es Dios para ti, quién es Jesús para ti, hay gente que tiene a Jesús como un amuleto, aleluya, hay gente que tiene a Jesús como si fuera una pata de azabache, yo no sé si eso se usa, alabados a Dios, como si fuera un amuleto que usted abre la Biblia, en la casa para espantar los malos espíritus, hay gente que tiene a Jesús como si fuera un Ghostbusters, cuando te alaban a Dios, que cuando están los fantasmas corriendo por la casa, yo llamo a 1-800 para que me espantan los espíritus de la casa, pero Dios no funciona así, alabados a Dios, cuando te alaban a Dios, uno tiene como pastor, pastor ven con irme a la casa para que me saque los demonios, yo le digo, mira el problema no es la casa, el problema es tú, yo te puedo unir la casa, yo te puedo echar aceite, pero si tú vienes y prendes, aleluya, reggaetón, entra la porquería, la basura, te pones a ver porquería por el Netflix, entonces tú mismo, estás metiendo al diablo en tu casa, si la gente dice, pero porque mi hijo está atado, porque se mete al diablo, porque hay tantas peleas, porque es que lo que pasa es que yo quiero estar bien, por eso la Biblia dice, que sin mí, nada, puede hacer, esa es la realidad que tiene que chocar, sin Dios, nada se puede hacer, tan fácil como eso, hay gente que le toma tiempo, enfrentarse a esa realidad, hay otros que nunca la entienden, y pasan por esta vida, desapercibidos, desperdiciando su vida, nunca la entienden, aleluya, antes de venir para acá, leí por ahí, fulano de estar murió, yo, ay Dios mío, no me diga que fulano de estar, la hermana, la hermana estaba diciendo, oren por mi familia, que mi hermano acaba de morir, y tiene ese muchacho, muchacho que iba y venía, y labraba, problemas de adicción a droga, problemas de suicidio, intentos de suicidio, porque esa es una mentira del diablo, que ahora la gente le dice que se maten, como si eso fuera la solución, aleluya, aleluya, porque si la solución es estar muerto, entonces para que Dios crea los vivos entonces, lo que dice es que era un choque zombie, aleluya, su nombre es a la gloria, mire hermano, que triste, una persona que lleva luchando, y la gente lucha con su vida, van y vienen tantos problemas, y a veces acuden a soluciones, que no son reales, hace que el hombre se ve casado, porque ese es el problema, que la gente se cree que usted está vivo, para casarse, tener trabajo, pagar deuda, de tener muchachos, y se acabó la vida, la vida tiene un propósito definido, nuestra vida, hay un propósito, que usted no tiene que llevar a cabalidad, hasta que usted lo cumpla con el propósito, por lo cual usted está sobre la tierra, que solamente está escondido en Cristo, su propósito está escondido en Cristo, por eso que cuando Pedro dice, tú eres el hijo de Dios, le dice Pedro, eso no te lo reveló carne ni sangre, aleluya, le digo, yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, quien era Pedro, Pedro Simón, hijo de Jonás, y en ese momento, aleluya, Cristo le cambió el nombre a Pedro, una roca inconmovible, eso es lo que Dios tenía, que el propósito con él, cuando nosotros conocemos a Dios, por experiencia, Dios nos manifiesta a nosotros, su propósito, el propósito que Dios tiene contigo, se encuentra escondido, en Cristo Jesús, ustedes muchachos, parece que se había casado, se había dado cuenta, que se había casado con una diabla, se tiró a caminar, y cuando estaba caminando por la carretera, era un carro, le impacta, porque ese es el problema de la muerte, que ustedes no saben cómo te vienen a buscar, y aleluya, 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 pero le dice, mira, tú eres Cristo, el Hijo de Dios, Cristo le dice, tú eres Pedro, y sobre esta revelación, edificar, edificar en mi iglesia, las puertas de infierno, no prevalecen en contra de ella, está hablando, que la revelación, de la iglesia, como se edifica la iglesia, la iglesia se edifica, sobre una revelación, que Cristo es el Hijo de Dios, esa revelación, es la autoridad, para que todo lo que tú has dejé en la tierra, será todo en los cielos, todo lo que tú has dejado sobre la tierra, será desatado sobre los cielos, le van a tener, a no todo el mundo, le dan a Chávez, las Chávez, tienen que ver con la revelación, aleluya, porque una cosa es caminar bajo la información, y otra cosa es caminar bajo la revelación, es una revelación, el concepto de revelación en la Biblia, es que, es una verdad, que estuvo delante, delante de tus ojos, pero que tú eras incapaz de verla, porque, porque esa verdad, es una verdad revelada, cuando se hace claramente visible, es atrás de una experiencia, si usted me está entendiendo, la Biblia dice que a Jacob, se la voy a poner de esta manera, la Biblia dice que a Jacob, iba huyendo de esa, su hermano, dice que se puso una piedra, se durmió, y dice que tuvo un sueño, dice que, veía una escalera, que llegaba al cielo, ángeles bajaban, y había en su vida, y dijo, wow, yo no sabía en qué lugar que estaba, cuán terrible es este lugar, esto es casa de Dios, y puerta del cielo, cuán terrible es este lugar, y yo, no lo sabía, y dice que aquel lugar, se llamaba Luz, pero le cambiaron el nombre, a Betel, que es casa de Dios, se oye, alabado sea Dios, o sea, hay gente, que caminan bajo la información, yo vengo a la iglesia, yo sé que Dios es real, pero hay un mundo espiritual real, que fue lo que se le reveló a Jacob, había un mundo, había una escalera, había un mundo espiritual, ángeles bajando, ángeles subiendo, había un lugar, que había una conexión, con el cielo, como se llamaba, Betel, casa de Dios, la primera conexión, para tú conectarte con Dios, es que tienes que conectar, con la casa de Dios, porque por eso, es que Dios diseñó iglesia, la iglesia, no se la diseñó el hombre, la iglesia es un plan divino, que es como si fuera un arca, es un cuerpo local, donde Dios entrena, capacita, edifica a la gente, mutuamente, nos vamos edificando, como tú dices, que eres cristiano, y ni siquiera vas a la casa de Dios, es como decir, yo juro pelota, pero nunca voy al parque de pelota, jugué pelota, así de fácil, entonces, que tremenda revelación, verdad que sí, pasa que Pedro, estaba en un proceso, en un proceso, de que el alfarero, trabajara con ella, mire, este tema nació, cuando yo me hice una pregunta, como pastor, la pregunta, la siguiente, que usted haría, el día que su pastor, le diga que usted es un diablo, usted se quedaría, usted se mudaría de iglesia, usted se salía enchilmado, usted a los tres segundos, cuando sale por esa puerta, pues corte a por Facebook, diciendo, yo no vuelo para las iglesias, que las iglesias esto, que las iglesias, será que la discoteca, está Dios metido allí, si no empezará a gloria, aleluya, 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 te aguantaría esa presión, pero usted sabe que ese es el problema, por eso que yo comencé diciendo, que la gente tiene una visión distorsionada, de quien es Jesús, cuando se predica de esta manera, la gente dice, no es que Dios es amor, claro que es amor, pero Dios tiene 21 atributos, con cual ser manifiesto, usted, usted tiene amor, ahora le pregunto, usted se indigna, usted le da coraje, porque si no hay coraje, que orarle para mandarlo para el cielo, porque usted, usted tiene una capacidad, que ni Dios la tiene, ¿cuántas la van a dar en esta? Dios es amor, y Dios es justicia, es misericordioso, y que le mentes, dando para la ira, grande misericordia, pero no significa, que porque sea dando la ira, la ira no va a llegar, ese es el problema, hay un Dios, claro que hay un Dios de misericordia, pero la misericordia, no invalida, el atributo de Dios, de la justicia, que dice la vida, que todo lo que el hombre siembre, eso cosecha, si tú siembras para la carne, vas a cosechar, que es fuerte, pero si siembras para el espíritu, fina y paz, vas a cosechar, alamado sea Dios, o sea la gente distorsiona, y fabrican su propio Dios, claro, queremos formar el Dios idealista, Dios que se acomode, que yo hago lo que me dé la gana, como quiera, tú me entiendes más, me deja pasar, pero eso no tiene que ver nada con la misericordia, porque cuando la mujer fue sorprendida en el acto adulterio, Cristo le dijo, mujer que te acuse a nadie, yo tampoco te acuse, le dijo, vete no peque, no le dijo que no había pecado, eres una pecadora, pero te voy a perdonar, hay justicia, la justicia y la misericordia van verdad, la verdad y la misericordia van tomadas de la mano, y la gente quiere solamente la misericordia, pero no quiere la verdad de la palabra, por eso es que tú tienes que entender que aunque Pedro encabezaba la lista de los doce discípulos, Pedro era un hombre impulsivo, Pedro era un hombre pescador, Pedro era del vulgo, pero Dios comenzó a trabajar, te voy a decir una cosa, los metales cuando se le dan más fuego, es porque más fuerte va a ser la pasija, entre más tiempo pase cociéndose, dentro del horno más fuerte están, entonces la gente no quiere pasar tiempo en el horno de fuego, la gente no quiere pasar tiempo en el proceso de Dios, en la formación de Dios, en la rueda del alfarero, que Dios le dé la forma que a él le parezca mejor, no la que tú quieras, no el tiempo que tú quieras, es la forma que a él le parezca mejor, porque cuando Dios termine esa pasija, la Biblia dice que Dios derrama gloria, alabándose a Dios, que nosotros siendo vacíos de barro, él derrama gloria y poder en nosotros, para que la excelencia sea de Dios, y no de nosotros, Dios quiere determinar un producto final, que cuando la gente mire, le traiga gloria a Dios, porque se perdió el mensaje, gloria a Dios, gloria a Dios, pero tenemos este tesoro en vaso de barro, para que la excelencia y el poder sea de Dios, y no, y no, de nosotros, reciba la palabra a todos los mudos que le dicen, yo quiero preparar un producto final, el producto final, que cuando la gente lo vea, no haya duda que Dios está metido ahí, ahora, ese producto final, tiene un proceso, Pedro un día estaba en la revelación, y otro día no entendía ni papa, pero donde estaba Pedro, Pedro estaba en la rueda del alfajero, y en la rueda del alfajero, hay momentos que mire, te aplauden Señor, pero en la rueda del alfajero, hay momentos que Dios te confronta con nuestra realidad, esos son los momentos más importantes en nuestra formación, mire, entonces cuál es un verdadero amigo, el verdadero amigo no es el que te aplaude todo, porque ese es el que te va a llevar al infierno, es el que sabe aplaudirte, y el que sabe decirte la verdad a la cara, las iglesias verdaderas, y los pastores que son de Dios, no son estos pastorcitos, que siempre están hablando de amor, y de misericordia, y el habla, ay que bonito que usted entra, es más que usted entra a esas iglesias, parece que el aire es color de josa, es una maravilla, es una chulería, las iglesias que son de Dios, y los pastores que son de Dios, tienen una responsabilidad, de formar a la gente, con el mensaje que Dios le da, y si usted mira, observa la vida de Cristo, Cristo, como Pedro era principal en la lista, de los que encabezaban los discípulos, que más tarde, se iban a convertir los apóstoles, Jesucristo le dijo en muchas ocasiones, hombre de poca fe, Cristo le dijo, incrédulo, hasta cuando voy a estar soportándolos, es visitando lo que Cristo le dijo a los discípulos, cuando trajeron a Jesús, un niño que, los discípulos trataron de echar fuera a ese demonio, pero no podían, Jesucristo los reprendió duramente, le dijo, hasta cuando lo voy a estar soportando, la gente no quiere esa parte de la formación, aleluya, pero esa es parte de la formación, porque si usted se somete a esa formación, yo le garantizo a usted, que usted va a hacer una vasija certificada por el cielo, para poder portar algo, que poca gente porta en este tiempo, alabarse a Dios, y es cuando hay una vasija, aleluya, el nombre de Jesucristo, preparada, capacitada, formada, Dios le derrama, ese poder, que para que la gente entienda, que no eres tú, que es Dios, a través de ti, porque la gente, lo que están viendo, es una vasija de barro, pero lo que porta esa vasija de barro, lo que le da gloria, gloria, y honra al Señor, a su nombre, aleluya, quien es el que está hablando, quien es el que escribe, Pablo escribe dos epístolas, y entre ellas dijo, se fue, verdad, se fue sobrio, porque vuestro adversario, anda como los rugientes, buscando a quien, porque usted cree, que él escribió eso hermano, Pedro sabe lo que está hablando, porque le dijeron, mira, Cristo le dijo, Pedro, Satanás te ha perdido, para zarandearte como a trigo, pero yo he rogado al Padre, para que tu fe no mengüe, ese es el que escribe, y la aconseja a la iglesia, su epístola dice, mira, que le llore, porque el diablo, no está jugando a ser diablo, quien es el que está diciendo eso, el que negó a Cristo, tres veces, alabándose a Dios, el que dijo, no Señor, si es posible, yo voy contigo a la cromo, muchachos, antes que el gallo, cante tres veces, tú me vas a negar, mire, el gallo no cantó, el gallo se volvió, un artista, el gallo cantó, por un tubo y siete llaves, alabado sea Dios, el gallo lo que hizo, fue un concierto, alabado sea Dios, y se le seguían a Jesús, cuando a Jesús lo buscaron preso, fue el que le tumbó la oreja, al cinturión, porque, porque era un hombre, incapaz de ver las cosas, del espíritu, Cristo dijo, mira, Satanás, apártate, porque solamente pone la mirada, las cosas de los hombres, pero no pone las cosas, la miraba al cielo, era un hombre, incapaz, de poder comprender, la visión de Dios, alabado sea Dios, pero aún así, Dios siguió trabajando, con él, y el que Dios, tiene algo con él, aleluya, Dios lo va a trabajar, y Dios lo va a formar, y Dios lo va a procesar, así te tenga que pasar, por el valle, de la sombra, de la muerte, cuando Dios tiene un trato, con alguien, y si lo tiene que postearle en cama, lo va a postearle en cama, alguien que levante la, alabado, alabado, alabado sea Dios, alabado sea Dios, alabado sea Dios, si alguno quiere venir en podre mí, niegue hacia sí mismo, que dura esta realidad, aleluya, pero que dice Cristo, de que le va al hombre, granjear todo el mundo, y al fin perdiera su alma, alabado sea Dios, de que le va, de que aprovecha el hombre, si ganara todo el mundo, y perdiera tu alma, de que te vale, alabado sea Dios, si tú vas, si tú vas a pasar más tiempo, en la eternidad, que sobre esta tierra, su nombre será gloria, de que le va al hombre, se oye hermano, cuando buscaron arrestado a Jesús, Pedro iba siguiéndolo, de lejito, y cuando pusieron a Jesús allá, él se estaba calentando con el fuego, pero que lo buscaron preso, se estaba calentando con el mismo fuego, de los que lo buscaron preso, de los que lo buscaron preso, de los que lo buscaron preso, las de traición, que Cristo le dijo, yo he rogado al Padre, que intercedió por Pedro, Cristo, ahora que le pasó a Pedro, Pedro negó a Cristo, si o no, lo negó, 10 puntos, todo el mundo aquí con Cristo, la oración de Jesús falló, porque la fe no solamente, aleluya, te guarda de, de cosas negativas, de ver la gloria de Dios, de ver la manifestación de Dios, sino que la fe, aleluya, es aquella también, que cuando usted falla, es la que te va a ayudar a levantarte, y la fe de Pedro, se quedó ahí, porque dijo, una vez yo he vuelto, confirma a tus hermanos, una vez vuelto, confirma a tus hermanos, o sea, había un proceso, aleluya de Pedro, porque, porque hay momentos hermanos, que cuando Dios, nos trata severamente, como hizo con Pedro, eres un diablo, le dijo, no estás poniendo las cosas, las cosas del cielo, Cristo lo confrontó, no sé qué hizo Cristo, dice, mira, Satanás te va a zarandear, voy a rogar, para que tu fe no mengure, pero vas a tener que pasar el proceso, ¿cuál es? si tú no quieres hacer caso, por lo que se te enseña, se te predica, vas a tener que entonces, hay dos tipos de enseñanza, está la enseñanza teórica, y está la enseñanza práctica, le dijo, ya yo te di clase práctica, aleluya, pero como tiene ojos, aleluya, tiene como orejas de legaltijo, ¿cuánto ha visto un legaltijo hermano? Hola hermano, la que usted le mira por aquí, tiene un hueco que se le vea al otro lado, oído hueco, hay que ser un bobo, hay que ser un bobo, para estar sentado en un culto, en un culto, 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 y contradecir lo que se predica en la mente, hay que ser tremendo bobo, perdiendo el tiempo, si hablo robando de las semillas, aunque eso no es así, eso es asado, dardos en la mente, mentira, fortaleza, entonces, ¿qué pasó? Jesús, le dio la teoría, pero le voy a decir, te vas a pasar una prueba, que es la práctica, aleluya, vas a tener que ser zarandeado por Satanás, vas a sentir lo que es fallarme, lo que es caer, lo que es estar lejos de mí, a su nombre será glorio, vas a sentir ese peso, alabado sea Dios, y dice la Biblia que cuando, Cristo resucitó, fui allá, y ¿dónde estaba Pedro? estaba pescando, donde Cristo lo había sacado, él volvió a ser un pescador, Cristo le dijo, te voy a ser pescador de hombre, Pedro dejó todo, y siguió a Cristo, pero cuando él falló, siguió, mi hermano se volvió a la mezca, pero allí se le apareció Jesús, se oye hermanito, ahora como Jesús, como Jesús trabajó con él, Jesús trabajó, le dijo, Pedro tú me amas, ay, tú pasaste la treva teórica, aleluya, verdad que ahora no está muy impulsivo, no tiene ganas de contestar ahora, verdad, él le estaba diciendo, no señor, solamente tú lo sabes muchacho, yo no me trae ni abrir la boca ahora, tú lo sabes, tú me amas, tú lo sabes, tú me amas, ágape, yo te fileo, estaba siendo sincero, cuando la gente son procesadas, entonces, la careta se le cae, la apariencia, cuando la gente entiende, que solamente en Dios, pero mire cómo es, porque entonces, Dios te trata, Dios es el que, Jesús es el que sabe, decirte de vez en cuando, eres un diablo, eres un falso, tienes que quitar esto, pero también Dios sabe, cuando deciste, mira, tú me amas, estamos hablando de la cerca, del amor de Dios, el vínculo perfecto, lo más grande, que puede conectar al hombre, con Dios, el amor a Dios, no es el interés, por ser, por ser, por tener finanzas, por ser sano, es el interés, de amar a Dios, el vínculo perfecto, al amarse a Dios, y hoy se predica a Dios, como si Dios fuera un alabino, pero no se predica, de amar a Jesús, aleluya, en la salvación, aquellos creyentes, que son firmes en el Señor, son los que aman a Dios, con todo su corazón, con toda su mente, con toda su fuerza, aleluya, yo no estoy buscando a Dios, por un beneficio, buscar primeramente, el reino de Dios, su justicia, y la demás cosa, será la cariño, ¿qué pasó con Pedro, mira Pedro, tú me amas, hay que Dios, tiene que procesarnos, para entonces, nosotros poder comprender, el amor verdadero, de Jesucristo, la gente, no van a comprender, la misericordia de Dios, hasta que se encuentren, en el valle, de las sombras, de la muerte, la gente, no van a comprender, el amor de Dios, hasta que no necesiten, del amor de Dios, a su nombre, será gloria, ahora Pedro, Dios trabajó con Pedro, y Dios formó, una vasija de oro, ¿quién fue Pedro? Pedro fue, el hombre que predicó, en Pentecostés, se ganó, tres mil almas, para Cristo, se oye, Pedro fue el que dijeron, muchachos, tú tuviste con Cristo, porque de qué manera, este hombre, del vulgo, habla con ese de nuevo, habla con esa sabiduría, habla con ese de nuevo, con esa autoridad, alabado sea Dios, ¿por qué? porque Cristo, lo había capacitado, lo había entrenado, lo había formado, pero la formación duele, hermano, ahora, yo estoy seguro, que yo le pregunto, aquí en todo el mundo, ¿cuánto quieren, que el propósito, de que se cumplen, en su vida? ¿cuándo están dispuestos? pero cuando vamos entonces, ¿cuándo están dispuestos, a que Dios trabaje con ellos? ahí donde está el problema, que Pablo, dice el romano, que dice, acaso, acaso, el barro, va a hablar, no hermano, porque el barro no habla, usted tiene que rendirse, la rueda del alfarero, para que Dios forme, la vasija, la vasija, que a él le parezca, mejor de usted, porque gente que dice, pero ven acá, porque es que esto no funciona, yo trato y el trato, lo que pasa es que tú tratas, pero a tu manera, y porque yo voy, yo voy, no me funciona, porque la gente está, a su manera, ese muchacho, que murió, no lo orientaba, le enseñaba, no le entraba al evangelio, hay gente que tiene una fuertaleza, tan y tan terrible, hay gente que usted, habla y trabaja con ellos, y es que el enemigo, le tiene la mente, tan y tan trabada, satanás, le tiene la mente, tan trabada, que la única manera, de nosotros poder entrar, por la puerta de Dios, por el camino angosto, es cuando nosotros, recibimos la corrección, y la instrucción de Dios, para poder entrar, por esa puerta, no hay otra manera, hermano, entiéndalo, no hay camino, no hay, no hay, no hay corte de camino, a su nombre sea la gloria, no hay un atajo, no hay, no hay un atajo, es a la manera de Dios, o no hay, a la manera tuya, no vas a poder entrar, tienes que aprender, a rendirte, y gente que Dios, le tiene que doblegar, aleluya, esa voluntariedad, esa, esa, aleluya, esa soberbia, Dios se la tiene que quebrantar, aleluya, mire, si es inteligente, aprendase a autoquebrantarse, usted mismo, y no permita que Dios, sea el que te quebrante, porque cuando Dios, quebranta hermano, es cierto que cuando Dios, aprieta, al no ahorca, hace un refrán, que es por ahí, aleluya, pero yo prefiero, autoquebrantarme, que Dios me quebranta, humillarme, cuando Dios me habla, a entender, a discernir la voz de Dios, a entender, que mis caminos, no son agradables, a la voluntad de Dios, y humillante, porque al fin y al cabo, que aunque Dios, de vez en cuando, como hizo con Pedro, le dijo, tú me vas a negar, tú eres un diablo, tú no tienes fe, pero también es el mismo Dios, que está con los brazos abiertos, diciendo, tú me amas, ven a mí, porque todavía el propósito de Dios, que aunque tú te hayas caído, todavía yo estoy dispuesto, a cumplir, mi propósito en ti, porque todo es parte, de la formación, que yo tengo contigo, todo es parte, del plan de Dios, mientras haya vida, hay esperanza, mientras haya vida, hay esperanza, mientras el diablo, dice que no se puede, Dios dice, claro que se puede, mientras el enemigo, dice no hay esperanza, Dios dice, hay esperanza, prueba a ver si está respirando, está respirando, hay esperanza, aleluya, después de muertos, mira, pueden cesar la Ave María, por un torje de llave, pueden perder 1500 velas, pueden pagar, no hay purgatorio, no te van a sacar la purga, porque los muertos, le dan purga, a los perros, eso no puede ser la gloria, la Biblia habla de cielo y infierno, eso es todo, eso es purgatorio, un invento del hombre, para sacar billeta a la gente, ese hombre no es malo, que hasta después de muerte, le quieren sacar a los chavos a la gente, una cosa tremenda, mira y al fin del cabo, yo prefiero que Dios me diga diablo mil veces, yo prefiero que Dios me diga, que no tenga fe, que me lo diga en la cara, que no te puedes, mire el cabezón, no te puedes, que evangelio te estás buscando, dime, porque hay muchas ofertas, que eres el evangelio acomodado a ti, que te vayas a sentirte bien, ese de luces, de humo, de jubil, aleluya, porque la gente se cree que Dios está en eso, yo nunca leí yo que cuando fueron los filisteos a atacar a Israel, trajeron el arca y gritaron tan fuerte, que hubo un terremoto, pero Dios no estaba ahí, los filisteos escucharon allá, dijeron el arca ha llegado, porque hubo un estruendo tan grande, que la tierra tembló, pero los filisteos le dieron con esforzarse esa noche, y le cogieron el arca, le tomaron el arca a Israel, o sea, a veces creemos que está en eso, y no está en eso, ¿cuántos saben que David lanzó delante del arca? David lanzó delante del arca, ¿sí o no? Pero eso no fue lo que trajo el arca, lo que trajo el arca fue los levitas, porque tanto el primer intento, como el segundo intento David lanzó, eso era una expresión de gratitud para Dios, pero eso no es lo que vale, lo que vale es la obediencia, porque el dueño del arca, ¿no sabes cuánta gente reunieron para traer el arca? 30.000 personas, 30.000 reunieron, mira Israel, vamos a traer el arca, a todo el mundo le pareció bien, hubo un problema, no le preguntaron al dueño del arca, ¿cómo es que se trae el arca? Lo traían sobre bueyes, ¿por qué sobre bueyes? Porque eso fue lo que aprendió Israel, Israel tenía la imagen, cuando los filisteos devolvieron el arca sobre bueyes, y creían que esa era la manera correcta de descargar el arca, aprenda a discernir, no en todos los lugares que afuera, dice Dios, Dios está metido adentro, Dios está metido adentro, cuando se honra esta bendita palabra, cuando se habla lo que está escrito aquí, duela a quien le duela, porque en iglesia como esta, queremos que la gente se salve, y aquí estuvieron por los chavos, y por el dinero, y por las multitudes, pues lo menos que se va a predicar, es como se está predicando ahora, pero queremos que la gente se salve, pero la gente se quiere salvar a su manera, yo tengo noticias, no es a tu manera a mí, es a la mano de Cristo, ahorita la gente expresaba, acerca del pastor, aleluya, que le duele, yo me prefiero ir para el cielo, para lo que se va, para el infierno, ¿sabes? si es, aleluya, si o no, la carne es más mala que el diablo, la gente, dale, teleterapia, este, este, que viste, para que usted vea, solito, la rasta al infierno, solito, 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 la carne es lo que quiere, la calle, la carne es lo que quiere, bebe, la carne es lo que quiere, la parranda, la carne es lo que quiere, la fiesta, la gente, lo que quiere, los deleites de la carne, la doltería, la fornicación, la gente, la carne es lo que le gusta, la carne al lavado, si a Dios, o sea, porque el pecado engaña tanto, porque la gente, cuando van a cometer pecado, no están pensando, yo voy a fallar a Dios, tiene que ver con el deseo, con la autosatisfacción del hombre, la gente pega, porque es una autosatisfacción momentánea, y después te sientes culpable, porque eso es lo que hace el diablo, el diablo te seduce, te atrae, comete el pecado, y después te acusa, te denigra, te sientes en el suelo, en el piso, vacío, destruido, pero aquí no necesitamos, ni ron, ni cerveza, aquí no necesitamos, hay un gozo, en servir a Dios hermano, que yo cuando hablo la gente, yo cuando hablo con la gente, la gente me dice, si yo hubiese sabido esto antes, alabarse a Dios, yo no hubiese servido a Dios, toda mi vida, no hay cosa mejor, que servir a Cristo, usted está escuchando eso, no hay cosa mejor, que servir a Cristo, pero como Dios manda, como si le quiere servir a Cristo, a su manera, va a tener problemas, pongase de pie, por favor, ayúdame, de lucha, mire lamentablemente, ese testimonio, que te dije ahora, es uno de tantos, que tengo hermano, que Dios le habla, que Dios los amonesta, que Dios trabaja, el enemigo es real, pero Dios es más real, no hay nada mejor servir, que servir a Cristo, el gozo, y la paz, que se experimentan, no se compara, con nada, algún llamado a la altada, que está preciosa, que Dios le habla,